Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión traigo un diseño para un suscriptor, el señor Isaías Chajón, el cual solicitó una vivienda con un ancho de 4 metros. Exactamente, en 4 metros por 12 de profundidad estoy diseñando esta vivienda con adosamiento a tres caras, es decir, sin posibilidad de ventilación o iluminación por los laterales o por la parte posterior. En tal sentido propongo este chaf o patio de ventilación e iluminación que también sirve como área de servicio o de lavado para la vivienda. Esta casa que consta de dos niveles dispone de tres dormitorios, dos baños completos, un baño compartido, sala, comedor y cocina. Bastante compacto pero muy funcional y bien distribuido. Los invito a ver el interior de la vivienda. Al ingresar podemos notar la espacialidad de la sala comedor. Es un área pequeña pero perfectamente funcional, las cuales se encuentran integradas al área de escaleras que nos permiten el acceso a la segunda planta. El área de cocina se encuentra oculta o separada a través del medio baño, el cual es aprovechado en la parte inferior de las escaleras de la vivienda. Aquí podemos apreciar la disposición de la cocina, la cual tiene una forma tipo L. también podemos accesar al patio de servicio o área de lavado que también sirve para la ventilación e iluminación de toda la vivienda. La casa dispone de un diseño bastante sobrio que responde principalmente a la funcionalidad, aprovechando al máximo los espacios de estas dimensiones tan limitadas en referencia a la parcela o al lote, cubriendo una superficie de 48 metros cuadrados, por supuesto sumados a los otros 48 metros correspondientes a la planta superior. El diseño de esta casa de 96 metros cuadrados está disponible a través de planos en formato DWG y PDF en los comentarios de este video. Los invito entonces a disfrutar del resto del recorrido de esta vivienda, esperando que este proyecto sea de su agrado y que puedan ponerlo en práctica o aplicación haciendo mínimas modificaciones o ajustes según sus requerimientos. En tanto yo me despido hasta un próximo video y agradeciéndoles por su atención, muchísimas gracias. 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 Gracias.